Comprá tus monedas con Papa y armáte el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita footgoles.com y multiplica tus monedas Código Sebas para un descuento, toda la info en la descripción A ver, a ver, a ver, vamos a tratar hoy de buscar el Footdraft 189 Porque ya circulan muchas fotos en Twitter en determinados lugares Donde el Footdraft 189 es muy factible Y hay que tener en cuenta que hay un nuevo equipazo de la semana Y los screens están encendidos Por lo cual sus medias suben y realizar mejores Footdraft es mucho más fácil Recuerden que ya he hecho un Footdraft 188 en directo He hecho otros videos con Footdraft 188 En el directo que hemos hecho con Robert en mi casa También hemos hecho 1 o 2 188 Y el 189 en una semana de la mano de los totis Va a ser demasiado fácil seguramente Porque llegan las mejores cartas Por eso hoy quiero empezar a buscar el Footdraft 189 Antes de que lleguen los totis Antes de comenzar me voy a hacer las apuestas previas al fin de semana Porque juega el Barcelona Barcelona juega contra Levante Uno imagina que va a ser fácil Por lo cual me voy a jugar medio milloncito de monedas ¿Por qué medio milloncito de monedas? Porque paga 1.05 y ganaría 25.000 monedas Espero que gane porque me estoy jugando medio millón de monedas Juventus Torino Clásico ahí Prefiero guardarme ante cualquier imprevisto Atlético Madrid-Getafe Vamos a jugarle 250.000 monedas al Atlético Que viene al medio No viene tan regular como viene siempre Pero jugamos medio millón de monedas Y acá este es el partido donde me la tengo que jugar Arsenal-Chelsea No sé por qué tengo la sensación de que va a ganar Arsenal Pero le voy a jugar al Chelsea 400.000 monedas al Chelsea Si gana me llevo 900.000 monedas Recordá que en la descripción vas a tener todos los datos Más en mi código de descuento Y el link para poder realizar tus apuestas deportivas en futgoles Y poder generar esos créditos Una vez que tenés esos créditos Los podés canjear por monedas O por PCN Card O por tarjetas de Xbox Y comprarte de esa forma directamente FIFA Point en tu cuenta También podés realizar mediante el ingreso de monedas No siempre tiene que ser con tarjeta de crédito Como por ejemplo ven acá Fíjense Acá comprando ese jugador dentro de Play 4 Generás 9.900 monedas de crédito Dentro de tu cuenta de futgoles Amigos recuerden que en la descripción Tienen absolutamente todos los datos Una página 100% confiable Que nos permite o sacar crédito O cambiarlos por tarjeta PCN o de Xbox Vamos a buscar el Futrap 189 Esta formación 4321 Recuerden que tengo que tratar de invocar un 189 Previo a los totis Te dan cierta chapa que merezco tener Porque ya saben que Persona que pasa por mi canal Se come tortazo, castigo O baila al ritmo de ese buchis A ver acá Extremo Derecho Dibala Jugador nuevo por acá Y acá un pistolero Suárez sería la bomba Que no viene Que no viene Y me tengo que conformar con Origi A ver, a ver acá Chino Silva de 90 Sin dudarlo Bien Con ese Vieira De 91 Atómico Acompañen a Vieira Acompañen a Vieira A ver 87 para el señor Iniesta Eh, 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 eh Yo creo que no está mal Elegirlo Al que más tiene Tenemos que encontrar el 190 Este company prendido Me vuelve loco ¿Por qué? Porque en esa parte estoy medio Premier ¿Y por acá qué? Por acá sería bueno Un central español Y abajo De Gea ¿Un central español lo tengo? ¿Y acá De Gea? Me vuelvo loco Me vuelvo No, no, no Bien apagado Bien apagado 87 99 Y hay muchas cosas por mejorar Me gustaría algún icono más Un Schiller Un Pelé Un Maradona A ver Enba 86 Uy, qué 90 Venimos muy bien Recordemos que somos el rey acá Rey 80 El que más tiene Vamos con Cabral Argentino 80 No, brillante Comienza a bajar Porque no vienen No están viniendo Salvo este 86 Pero que no me sirve de mucho No subo 2 Ni en pedo 86 A ver si sube 2 A ver si sube 2 Una 10 puntos Subo acá 87 No va a subir 2 No va a subir 2 Lo sabemos Que no va a subir 2 Muy bien Pero muy bien Comenzar así 187 adentro Queremos el 189 Qué chota esta formación 94 con Ronaldo Que me lo pone en el banco Y a ver acá Si mete algún ícono 87 A ver acá Bien con Coba Encendido Chino Silva Chino Silva 90 No lo puede desperdiciar Y así fue como avanzando Y avanzando Buscando jugadores El FUT DRAFT Se fue convirtiendo En un terrible equipazo Uy, este 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 90 De vence Va tomando color No me sube 88 Chicos No me sube 88 Segundo DRAFT Rapidito Y efectivo Y que metimos Un 188 Es que Es que cuando Sos bueno en algo Sos bueno en algo 187 el primero 188 el segundo Mucho olfato Y cambios de posición Necesito el 189 Ya A ver acá Pulga Necesito que vengas Si o si Extremo izquierdo 90 Paulito Dybala A ver por acá Vamos Que se pueda revertir esto A ver Esto 91 Alote Sánchez Uno de cada liga Me estoy calentando A ver acá Bien 90 O sea Un FUT DRAFT FULL IF Por ahora vendría bien Bueno 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 El arquitecto Vieira Lo elijo si o si Ahí va tomando otro color 90 92 91 90 91 A que acá Me sale una mierda Porque es cantado Porque cada vez Zafamos Zafamos con ese Saúl 84 Ojo Porque acá Podemos armar Quilombo Todo IF A ver acá Me gusta No viene IF Pero un 82 No No está mal Tengo que elegir A un Titi si o si Porque con Argentino Y Mascherano No meto química Y a ver acá Bueno 88 Vamos con 88 Con Uchi Y a ver acá Dale que se puede Sería hermoso Encontrar un bombazo Barquero Chicos Bien Chicos Bien Con Van Der Sar Cuando se parecía A Pinocho Porque el que me diga Que acá Que Van Der Sar No es parecido A Pinocho Me hace calentar Y yo cuento hasta 8 Y lo voy a elegir Van Der Sar para acá 89 88 Ojo 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 Porque me pongo loquito A ver Que me falta Pulga Pulga allá arriba Para mejorar Si o si Un mejor central El 89 Lo tengo Hay que subir la química Y tratar de conseguir El récord Antes de los Totis Vamos por el primero Se puede hermano Dale que se tiene que poder 86 En Mbappé Ese 89 88 Te digo que me pone El tibudo Medio duro Porque llego a meter Un 89 Antes De los Totis Y me consagro Siempre te tiene que tocar La cachabacha Vamos con Al Hugo No sé por qué Me cayó bien Al Hugo Empezamos a mandar De los buenos No seas sortiva 80 El que más tiene Mandame cosas buenas Te lo pido Por favor Cosas buenas Basta De estas mierdas Por favor 88 Pero no te cuesta nada Si se lo das Un montón de gente ¿Por qué a mí No te cuesta nada Ni el arriquero De mierda Que me mandas Si vos Uno al lado Del otro Me salen cosas malas A ver acá 84 Tengo que elegir A este que es el que más tiene Acá necesito Estos dos Que me quedan Sí O sí Central de la Liga Santander Sí o sí Un Sergio Rambo Sería atómico A ver 84 Me sirve Es uno más A ver acá Mandame un central De la Liga Santander Ay chicos Ay chicos Ay chicos ¿Por qué no me subís? Vamos así Sigamos así Porque los hijos de puta de A Se dan cuenta Y me van a mandar De bronce y de plata Acordate Ya tengo uno Y me van a mandar otro Bien con este 89 Pero Pero Very good A ver acá Vamos a saltear uno Un bicho Un Messi Una bomba Necesito Por favor Salad 83 Necesito que esta carta Sea De medio 88 Mínimo ¿Para qué? Para cuando pase El baby Kirchner De Osil Y Mbappé Para acá Me subo un punto Te pido por favor Bueno A ver Vamos a elegir El que más tiene No me bajó Subirle Por favor Son 12 puntos 12 puntos No me subes Y ahora tengo que meter La química Porque si no Todo esto fue al pedo Y voy a quedar Como un boludo Voy a quedar Como un boludo Chicos Subo uno Chicos voy a quedar Voy a quedar Como un boludo O sea 28 Te invito a ver Esta triste historia Un footdraft 187 Casi 188 Nuevo Que no está bugueado Y me quedo en la puerta Me quedé Recaliente 40 No No ¡Gracias!